y qué onda raza ahora sí miren estamos aquí pero que más no se puede pedir estas son las ventajas de haber terminado el trabajito que tenía en san josé ayer yo les dije que el nombre les dijo terminemos el trabajo ahora que yo mañana quiero amanecer hasta con moscas ahí en la playa y pues estaban algo bolos ya los chamacos les dijo háganme mezcla que ahorita termino de pegar esos bloques y mañana quiero amanecer en el río les digo y aquí dormía en esta marca aquí dormimos habíamos varios los únicos que ya tenían un baile y que de estos rentos el que hicieron pero bueno este logramos dormir aunque sea un rato y ahorita aquí estoy ya esperando unos camaradas que andan ahí pescando por primera vez en la vida me dijeron el viejo vaya a costarse la maca y nosotros vamos a ir a pescar de verdad me siento me siento bien cachimbón porque por primera vez en la vida alguien va a pescar para mí siempre yo pesco para los demás pero ya ellos van a pescar para mí así es de qué qué bueno y como les digo aquí dormimos estuve heladito nos estábamos durmiendo como ahí de las dos de la madrugada en adelante porque a esa hora terminó el baile que tenían al otro lado unos chamacos pero bueno cada quien se divierte a su modo nosotros nos divertimos aquí en la playa y eso lo importante así es de que bendiciones amigos por ahí están ya los chimbolos ya los vamos a empezar a asar bueno vamos a comer unos chimbolos asados en estaca una receta 100% y unos amigos de por acá al llano las majadas ellos se la inventaron y de verdad que son bien ricos los chimbolos así así es de que ella y aquí amanecimos tranquilones tenía que subir arriba a trabajar un rato hoy domingo pero lo hicimos ayer en la tarde después del sopón y ahora ya estamos aquí tranquilos y relajados vamos a encender el fuego para asar los pescaditos es la nueva receta con un sabrosador de pollo ya están creciendo un poquito los botillos ya casi están llegando al nivel pero más grandes de así no la hacen mucho así son buenos se van todos y espinas guau qué olor el que suelta en los butes ellos ya están de darle vuelta casi este primo parece que medidos con la cinta los hizo aquellos todos están de un mismo porte casi como el bote así no hay otro modo más bueno en comal se hacen bien pero nada no tanto como así de la vuelta patrón ese fuego está bárbaro de caliente siempre apartaba mire que chulada que chulada mire que dorado más perfecto está quedando allí con ellos ella ahorita si tienen manteca ya los botan hasta fuego agarran allí de donde suelta qué rápido están asando qué chulada las echamos en ese plato ahí échenlo y ya está en estos patrón no hombre si así están buenos y el pescadito ese se cose pero rapidito en la panza ahorita es cuando en la panza le hacemos en la panza le hacemos mire mira pues bolo es que estos saben cómo se meten aprendidos andando en el trabajo es que aquellos también primo ya están ya están están chiquitos así chiquititos bueno no están tan chiquitos qué barbaridad de olor el que se viene de estos pescaditos huelen como que si fueran pescados wow como que fueran bote y no hacen tantos bueno yo no sé cómo son ustedes yo con poquitos tengo con cuatro bote me como ocho tortillas dos tortillas con cada con cada bote porque uno de pobres acostumbró a socolarse de tortillas chulada de verdad que si ustedes nunca han probado los botes así déjenme decirles que no saben lo que es bueno el aroma de estos animalitos de verdad que es increíble yo cuando como pescado así que es raro porque yo es raro que ande comiendo pescado de tanto agarrarlo sé como que me empalago pero la verdad es que comer pescado así es es delicioso de verdad se los digo cuando lo pruebo así es cuando le doy la razón a la gente a la que yo le envío para Estados Unidos tienen razón de gustarles tanto esto porque en realidad si son ricos así es de que ahí estamos amigos nos vamos a echar una tortillita aquí con botes bendiciones para todos para todos